Ya lo hemos hecho a través de las redes sociales, que bueno, he sido hackeado, mi cuenta de WhatsApp está siendo utilizada por un malhechor internacional, porque hemos estado rastreando, está por allá, por California, y otra vez... Que te deja ver él, que es en California, cuando está en Rusia. Está en Persilvania, creemos que está en esa zona. La foto que alcancé a ver cuando me llegó un código para verificación era para un curso internacional. ¡Ay, no hagan eso! ¡Ay, no! ¡No hablan link nunca! No, lo que pasa es que recibía siempre sus bienes de meses haciendo el trabajo, y me confundí, y parecía una señal de WhatsApp. Te hizo ingeniería social ahí. La compañía. Lo que hizo fue que te investigó durante un tiempo importante, sabía cuáles eran tus gustos, y te mandó algo relativo a lo que te gusta, pescaste ahí. Pero ¿qué resulta? Que viene con una indicación de WhatsApp. La misma empresa, WhatsApp, y hizo la llamada. Y tú lo puedes ver. Sí. WhatsApp nos garantiza entonces la seguridad mía, porque lo que quise hacer fue cumplir con WhatsApp, no con el individuo. Sí. Pero ahí estoy, caí como un niño, lo reconozco. Sí, puede pasar, puede pasar. Cualquiera le pasa. Está usando mi identidad a través de WhatsApp, no tiene acceso a otras redes sociales, por el momento. Pero si Meta, es la dueña de WhatsApp, de Facebook, de Instagram. ¿Y qué otro? No sé. Es decir, estamos jodidos con este tema de los hackers y de los, y bueno, intervienen los sistemas de seguridad de los estados. Claro, claro. Y estoy tratando de recuperar, es decir, que están pidiendo 980 dólares a cada contacto, a los que ellos han visto, y sobre todo los que se encuentran en el área internacional, que tienen un sistema de pago que se llama CEL. Y es porque tengo que pagar una factura, dice, como si fuera Francis Rodríguez. Hagan el reporte, si les llega el mensaje, y vamos a luchar para que también las redes sociales haya un poquito más de seguridad para los usuarios. Mientras tanto, no tengo WhatsApp, no soy yo si le está llegando un mensaje de cualquier índole, porque ya he hecho el reporte el mismo día, viernes a las 5 de la tarde, fue que pasó esto. Y inmediatamente me dirigí al departamento de la policía para hacer la denuncia, hice el levantamiento, y hoy estaremos llegando a Santiago para el DICAM, porque aquí no tenemos una oficina de delitos de alta, de medios tecnológicos, y que esa es la que se encarga de la policía. Y ahora, caramba, WhatsApp debiera identificar de que no se trata de mí, que yo no cambio, no he cambiado mi móvil, no he cambiado mi número, ni estoy agregando un número. Pero eso así que lo hace. Recuerda que WhatsApp es una entidad donde la empresa no tiene acceso a nada de lo tuyo. De hecho, en investigación criminal te enseñan que WhatsApp es como si fuera un maletín que solamente lo abre quien tiene la llave. Es decir, la persona que tiene el otro móvil y tú que tienes este lado. Pero WhatsApp no tiene acceso a ver, según lo que ellos manifiestan, a ver absolutamente nada de lo que hay dentro de tu contenido. Eso es totalmente ciego para ellos mismos y por eso hay cosas que suceden que ellos no pueden controlarlas. ¿Tiene un cifrado de extremo a extremo? Sí, exacto, de extremo a extremo. Entonces, como está blindado totalmente, tienes tú que tener la llave de aquel lado o de este lado para tú poder acceder. Y entonces la empresa dice, bueno, lo que sucede ahí dentro es responsabilidad tuya y obviamente tratar de no dejarte hackear. Hay algunos sistemas que se pueden utilizar para que la gente trata de que no les hackeen su número. No sé si tú tenías un código de verificación constante. Sí, entonces, al parecer ellos pudieron burlar entonces el código de verificación en dos pasos como si fuera yo. Correcto. Con ese código que llegó de la misma compañía WhatsApp. Que tú enviaste. Y le dio, bueno, lo envió a mí, pero yo no lo había pedido. Pero era para el cifrado. Ahí hay una confusión, la tuve yo, la reconozco. Sí, que uno, que no di que desde allá, que te lo hackeo. Y él lo recibió y habló conmigo como WhatsApp. Entonces, pero fue rápido, fue muy rápido. Eso está pasando. Ya saben, mis redes sociales, mi WhatsApp ha sido intervenido por un hack, por unos delincuentes que están solicitando una cantidad de dinero para que supuestamente yo pagar una factura que tengo que pagar de hoy hacia mañana. Y así lo han estado haciendo. Algunos que se han dado cuenta, le han tratado de sacar información y ellos lo bloquean. Porque mis contactos saben que yo no ando buscando, ni he hecho nunca una llamada, gracias a Dios, para, y no utilizaría ese medio, sino lo llamaría directamente. Totalmente, ahí está la información. Entonces, he querido dedicarle este tiempecito a mi tema del, el hack es una realidad y que está operando en distintas modalidades. Entonces, vamos a procurar tener mayor cuidado y yo voy a tratar de hoy ver si me ayudan a recuperar mi WhatsApp porque no tendría alternativa de cambiar, sino cambiar el mundo. No, no, vamos a ver que sea posible que puedas recuperarlo. Vamos a la gente que esté bien pendiente, bien atenta con estos temas. Nosotros por el día de hoy, informarles que está lloviendo y que está lloviendo mucho. Nosotros por el día de hoy, informarles que está lloviendo mucho.